El coordinador del Comité de Gestión de Riesgo, Roberto Bernal, advierte por estos días el bajo nivel que presenta el río Magdalena, causando por las altas temperaturas y fuertes oleadas de calor, que pueden perjudicar el transporte fluvial en grandes embarcaciones por esta zona ribereña del Magdalena Medio. La temporada seca es un fenómeno natural inevitable. Por ese motivo tenemos que estar preparados para poder soportar esta temporada. Los fenómenos que están asociados a esta temporada seca tenemos los incendios de cobertura vegetal, que básicamente son causados por las altas temperaturas, la disminución de las precipitaciones, las fuertes solares de calor. Y estos unidos nos pueden presentar incendios de cobertura vegetal. Pescadores de la ciudad se sienten preocupados por la sequía que se está presentando y que ocasionan que las canubas no puedan movilizarse normalmente. Nos ha afectado porque el río sube todos los días, casi todos los días sube el río. Baja el río un día y vuelve y crece al día siguiente. Las canubas quedan en tierra y entonces nos ha afectado mucho por eso. El nivel del río se encuentra entre los 2.48 metros, lo que afecta evidentemente a las navegaciones de las embarcaciones de que transportan combustible, carbón y otros elementos, situación que también preocupa a los empresarios que mueven mercancía de esta manera.